Nilda Elvira Batúguan conocida posteriormente como Nelio Omar nació el 10 de septiembre de 1911, en la estancia, La Atrevida, del pueblo Bonifacio, partido de Huamini, en la provincia de Buenos Aires. Fue una de los nueve hijos del capataz genovés Marcos Batúguan y su esposa, Salustiana Pessoa. En 1918, su padre que ejecutaba la guitarra fue uno de los organizadores y vendedores de entradas en la presentación del dúo José Razano-Carlos Gardel que se llevó a cabo en el Teatro del Pueblo. Tras la representación, Nilda conoció a Gardel, de quien comentó más tarde, «Desde ese día sigo y seguiré transitando por la huella que nos dejó nuestro querido y admirado, Zorzal», a pesar de su deseo de ser aviadora. Desde su infancia fue motivada por su familia a la música y estudió arte escénico, música y danzas. En una entrevista, Omar hizo referencia a ese momento, «Yo quería ser aviadora, mis hermanos hacían vuelos de bautismo y un día yo le dije a mi papá, ahora me toca a mí». Él me respondió, «Vos espérate». Sin embargo, tras la temprana muerte de su padre en 1924, debió trasladarse con su familia a la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó en una fábrica textil para colaborar con la manutención del hogar. Yo me inicié en el colegio de mi pueblo hasta que cuando perdí a mi papá, a mis 11 años, nos vinimos a Buenos Aires. Antes de ir al teatro Colón a mi padre le dio un infarto y mi madre quedó con 10 hijos. Y ahí empezó la odisea. Los abogados nos comieron lo que mi padre había dejado. Y yo empecé a trabajar en una fábrica a los 12 años. Yo manejaba una máquina de medias. Tenía que enganchar las agujas en los talones. Tenía vista. Lo hacía rápido. Ganaba una miseria.